Ahora, chico, como se estaba, solo se estaba fotografiando. Ya, aquí tenemos entonces terminado el producto. Entonces, esto coincide. Vamos poniendo por orden. Por orden de nulo. Doce. Trece. Catorce. Quince. Quince. Pienso. Tienes. Tienes. La. La veinte la que me falta. Tengo que comprar Ahí está Ya está lo hecho Jajaj Está hasta la 20 Ahí están todos los niños Vamos a hacer